Desde hace aproximadamente 20 años inició en el país lo que se dio a conocer como el movimiento afromexicano e inició en lo que es la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, porque tradicionalmente aquí es donde están asentadas la mayoría de las comunidades negras del país, es donde ahí digamos está más marcado históricamente y poblacionalmente. Es aquí donde se empieza a dar como este grito de decirle al mundo aquí estamos, somos mexicanos, pero somos un pueblo culturalmente diferenciado. Pero más allá de ser un pueblo culturalmente diferenciado, también tenemos, estamos marcados por el racismo estructural que ha impedido que nuestras poblaciones estén a lo que es el desarrollo y no tengan garantizados todos los derechos humanos. No hay un efectivo acceso a la salud, no hay un efectivo acceso a fuentes de empleo, no hay un efectivo acceso al desarrollo. Y esos básicamente han sido los reclamos de varias organizaciones de la sociedad civil que a lo largo de estos más de 20 años se han ido formando. Hacia 2014 es cuando inicia como esta visibilización ya más de un proyecto, de un movimiento de mujeres afromexicanas. Es hacia 2014 donde empezamos más mujeres a hacer oír nuestra voz y a diferenciar el discurso que tenían los líderes hombres. Para las mujeres era más importante el acceso a la salud. Y entonces decir, sí queremos un reconocimiento constitucional, pero también creemos que dentro de todas estas discriminaciones que hay hacia la población afromexicana, las mujeres afromexicanas, tenemos otras características y las padecemos de diferente forma. Muchas de las compañeras que han parido en las instituciones públicas de salud nos cuentan que hay un maltrato porque a las mujeres negras siempre se les deja hasta el último porque dicen, tú eres negra, tú aguantas más. Eso es algo que la verdad es que nos duele mucho porque son casos, no son casos aislados. El término que se acuñó, el término político es personas afrodescendientes, en el caso de México personas afromexicanas o pueblos afromexicanos. En el nivel comunitario nos reconocemos sin ningún problema como personas y pueblo negro. En este sentido, tú puedes referirte de manera indistinta porque también es el contexto con el que se dice. Digamos, si tú te refieres al pueblo negro de México, nadie te lo va a tomar a mal, porque no es un contexto racista, porque es una parte de la identidad nombrarnos como nosotros nos hemos reconocido. Y entonces son todas estas cuestiones que venimos a lo largo de la historia apareciendo. Hay hasta cierto punto también una caricaturización de lo que es ser afro. Podríamos citar que todos piensan que ser afro va más así como si fuéramos todos como Memín Pinguín y su mamá. Que somos pobres y que somos ignorantes y que somos groseros y que somos mal pensados, como le dice él, la hipersexualización de los cuerpos. En datos precisos te puedo decir que la población mayor de 15 años, en poblaciones de 10% más, de acuerdo con los datos de la encuesta intercensal, mayor de 15 años es analfabeta en el 15% hombres y mujeres, mientras que la media nacional es de apenas el 5.5. En el caso de las mujeres es de 18.2, mientras que la media nacional es de 6.5. Y es aquí donde nos estamos dando cuenta del racismo estructural que hemos padecido y que nos ha colocado en esta situación. Desde un ámbito bien personal nos hemos estado sumando al Black Lives Matter, compartiendo todo este tipo de contenidos y este tipo de recuento y propiciando la reflexión en nuestras comunidades, y más allá no solamente en nuestras comunidades. En otros contextos en México, pues poco se habla de la presencia afromexicana y que en estos momentos, digamos que nos dio el margen para decir aquí estamos también, somos personas racializadas en México y padecemos este racismo. Creemos que falta un poco de voluntad realmente para que CONAPRED funcione. No creemos que deba desaparecer, pero sí creemos que debe reformarse. Y debe reformarse no solamente desde el organismo, la estructura, sino que debe reformarse desde la propia ley contra la discriminación en México. Darle mayores facultades y que pueda ser un órgano sancionatorio. Yo siempre he pensado que cuando se trata de política pública dirigida a grupos específicos, sí tiene mucho que ver el origen de las personas que dirigen estas instituciones. En este caso yo te podría decir que hay muchísimas mujeres afromexicanas con capacidad, pero que en este momento, después de un análisis de las que creímos que pudieran tener algún interés, pues dijeron que no estaban como en ese sentido, que era un reto enorme, porque sí hemos trabajado derechos humanos, pero pues realmente no estamos tan especializadas. Sin embargo, nuestras hermanas indígenas, digamos que tienen mayor recorrido que el movimiento indígena, es muy fuerte, muy sólido y que tiene una gran representación en donde hay mujeres sumamente capaces, que han visto todo este tipo de temáticas antidiscriminatorias de género, y que son perfectamente capaces de dirigir esta organización, de darle nuevos bríos y de darle como esta renovación. Creo que por eso es bien importante tomar en cuenta las voces de las personas que estamos padeciendo el racismo y la discriminación sistemática que se ha gestado en los años de los crímenes de lesa humanidad que constituyó la trata esclavista, y después de la negación e invisibilización a partir de la independencia del pueblo negro afromexicano.